Yo como persona puedo decir que soy muy tranquila, me gusta estar riendo por todas las cosas, soy una persona que no se enoja con facilidad, pero me identifico muchísimo porque yo soy muy creyente en Dios, creo que Dios es lo más principal que debemos tener todos independientemente del trabajo, independientemente de lo que todos hagamos, Dios es la parte principal de mi vida y por eso me identifico. Yo vivo con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, en total somos siete mujeres, somos hermanas y también vivo con mis sobrinitos, pero próximamente el 10 de noviembre pues dejaré de vivir con ellos porque ya voy a conformar mi familia con mi esposo, nos vamos a casar el 10 de noviembre. No, yo insisto que esta carrera es muy bonita porque tiene muchísimas posibilidades, primero el contacto con la gente, porque a través de conocer a la gente podemos conocer diferentes historias, ponernos en los zapatos de ellos también. Otra cosa muy bonita que me llama la atención de esta profesión es que tenemos la posibilidad de conocer personajes que nunca en la vida pensamos desde pequeños que los podíamos conocer, por ejemplo en mi caso una experiencia muy bonita que tuve fue en el cubrimiento del Papa Francisco porque lo pude tener de frente, pude estar en ese cubrimiento y vivir pues esa emoción que se da a la hora de transmitir en directo. Yo creo que independientemente de las líneas que lleve un noticiero tiene que prevalecer también nuestra posición como periodista, saber que tenemos que cubrir todos los puntos diferentes de la noticia. Si hay una denuncia conocer pues lo que dice la persona que está denunciando pero también conocer la contraparte para que sea algo por decirlo así objetivo. Simplemente con el hecho de haber cubierto la llegada del Papa Francisco aquí a Colombia fue una de las experiencias más grandes pero también podemos decir que cubriendo iglesia podemos tener como el panorama del país de todo lo que se vive alrededor de las problemáticas sociales como los líderes sociales y también de la llegada de venezolanos a Colombia son muchos panoramas los que se manejan aquí cubriendo esta fuente de iglesia. Yo creo muchísimo en Dios, yo creo que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas en el caso de las personas que por ejemplo en mi caso que voy a empezar a tener una familia con mi esposo creo que lo principal en una relación es tener primero a Dios para que las cosas salgan bien. Bueno además del tema profesional hay que decir que mi proyecto más importante pues en mi vida es conformar una familia, tener dos hijos una niña y un niño si Dios así me lo da y pues ese es el proyecto que más ambiciono yo en este momento.